Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalverro a Morfius Co. en redes sociales. Este video tutorial tiene como por motivo ofrecer una recomendación general respecto a un ejercicio de nómina que estamos trabajando en el programa contable de la UTB. Así que bueno, vamos allá. Ah, ya. Como ustedes ya conocen, tenemos una matriz de calificación en donde por la validación de datos se da un punto, por la formulación de desarrollo se da 2.5, que es como el culmen del desarrollo, y 1.5 por la hoja de respuestas. Recordemos básicamente que la validación de datos tiene que ver con lo que ustedes entregan como datos solicitados. Entonces, dentro de la actividad, me pide, por ejemplo, 4 personas de sexo femenino y 4 masculino. Es decir, de los 20, las 20 personas que usted entrega, al menos 4 deben ser femeninas. Ahora, ¿qué pasa con las otras? Usted las inventa. Igual, 4 menores de 50, en fin. Esto simplemente se lee y se aplica. O sea, no tiene nada más de interpretación. Bueno, si aquí me están diciendo que el sexo es M o F, pues hay que colocar M o F, masculino, como tal texto masculino o texto femenino, pues no tendría sentido, ya que nos están pidiendo solamente esas dos letras. ¿Ok? La razón de esto no es simplemente molestar porque sí, sino que en todos los sistemas que se transmiten, por ejemplo, como nomina, les van a pasar unos formatos y les van a decir, por ejemplo, que las comas van de tal manera, que un campo de texto va hasta 40, en fin. Esto es más o menos en resumen, ¿no? Bueno, salvo este requerimiento que está aquí demasiado específico, se deben cumplir, son estos que están acá. Este definitivamente no tiene mucho sentido, pero pues esto sí que, digamos, está amarrado a variables. Ahora, ¿por qué estamos pidiendo, por ejemplo, personas, tres personas con un rango superior a 10 y a 25? ¿Por qué ocurre que dentro de las leyes que rigen Colombia nos damos cuenta que tenemos los pagos del empleador y que una empresa puede estar en la ley número 1, que es 1429, la ley 2, que es 16.07? Cualquiera de los dos, pero existe una excepción y esa excepción es, sin importar a cuál ley usted pertenezca, ¿listo? Cuando un trabajador tenga un sueldo que supere los 10 salarios mínimos, se debe tener en cuenta estos porcentajes que dice esta excepción. Esa es la razón de por qué nosotros, dentro de los datos, estamos pidiendo personas con sueldo superior a 25 salarios mínimos, porque se deben crear esas excepciones. Eso, llevado a la práctica, implica que si usted tiene, digamos, una columna, va a colocar aquí cualquier valor, y esta era su nómina. Si usted calcula, por decir algo, el sena, y dice que lo haga igual a la suma de toda su nómina, ¿sí? Por, no sé, por 3.3%, por decir alguna cosa, usted se la está calculando absolutamente a todo. Es decir, no está teniendo en cuenta esta excepción, ¿ok? ¿Por qué? Porque, digamos que, aquí me dice que el aporte a pensión es del 12%, ¿ok? ¿Qué dice? Con ese no lo hagamos, hagámoslo con... El sena, ¿ok? Digamos que yo soy de la ley 1429, entonces me dice que el sena es igual al 0.5. Entonces usted llega y viene aquí, tiene total de su nómina, y le clava aquí el 2%. Pero resulta que, ¿qué pasa con los que tienen excepciones? Resulta que los que tienen excepciones, aquí me dice que el sena es tanto por ciento. Miren que es diferente, si yo arranco con un 1% y allá me dicen que es 0. O aquí me dicen que es 0, y resulta que la excepción dice que es 2. Entonces, definitivamente, si usted calculó todo esto de manera global y no lo calculó por separado, pues ya tenemos un problema. Si no cumple con los datos, pues tampoco se gana este punto. Entonces, miren que son detalles que hay que entrar a revisar. Tenga en cuenta que siempre, en todos los casos, si usted cumple con todos los datos, siempre va a tener excepciones de salario. Ahora, por ejemplo, también dice la ley, esto no es inventado, que respecto a su pensión, si usted supera más de 4 salarios mínimos, debe colocar un 1% al aporte que usted colocó. O sea que si tenía el 3 y tiene 4 salarios mínimos, ahora tienen que pagar el 4. Pero si supera los 10, se adiciona otro. Es decir, digamos que usted se gana 18 salarios mínimos, entonces, si le dijeron que era el 3% lo que tenían que pagar, más estos dos, sería el 5%. Es muy sencillo. Es decir, que con los que tengan más de 16 salarios mínimos, usted necesariamente tiene que tener otra fórmula diferente para poder calcular esto. Ahora, en Colombia, si usted se gana más de 25 salarios mínimos, digamos que usted se gana, qué sé yo, 100 salarios mínimos. En todo caso, el sueldo base que yo voy a tener para reportar, no va a superar 25 salarios mínimos. ¿Ok? Digamos que el salario mínimo estuviera a un millón de pesos. A mí me gusta soñar. Digamos que estuviera a un millón de pesos. Y usted se gana 100. Resulta que su salario base, para poder reportar todo, no puede ser 100 millones. Tendrían que ser 25 millones. Hay que tener en cuenta todo esto, que esto es lo de ley. Lo único que trabajamos, digamos, que no concuerda, simplemente son los descuentos académicos, pero están bastante bien explicados. Y la mayoría, digamos, lo entendió en ese sentido. Ahora, vamos a revisar. Esta es mi hoja de cálculo en donde yo trabajo todo. Aquí ya tengo previamente unos datos. ¿Ok? Aquí yo hago una validación. Lo que me da el estudiante, lo que me da a mí, lo valido. Si sí o no, si se concuerda. Y es verde cuando es positivo. Es decir, cuando el estudiante coloca un valor superior. Y es azul cuando es valor negativo. ¿Listo? Por aquí tengo mi hoja de datos, en donde tengo todo formulado. Bueno, tengan en cuenta que si no se les pide... Si no le están pidiendo el FSP, pues no lo calcule. Porque eso necesariamente, aquí al final, nos va a dar algún tipo de diferencia. ¿Por qué nosotros nos saltamos algunos de esos descuentos? Porque tendríamos que tener en cuenta también licencias de maternidad, una cantidad de cosas que no estamos manejando en este ejercicio. Y no hay necesidad por ahora. ¿Listo? Aquí simplemente tengo algunas fórmulas, lo típico normal. Aquí, por ejemplo, en mi salario calcular, pues tiene con flechitas, me indica cuáles son los salarios altos. Y tenga en cuenta que una cosa es su salario base. En este caso, digamos que me reportan 25 millones. Y otra cosa es el máximo salario. Serían 25 salarios mínimos, en este caso, que me reportaría. Es decir, aunque se gane este valor, realmente puedo calcular sobre este. Ahora, otra cosa también es el salario. Es decir, que cojo este salario y lo multiplico por los días trabajados. Y esto es lo que yo estoy de vengano. Este es el monto que yo necesito para cálculo. Ojo, yo no puedo mezclar salario y auxilio de transporte para hacer los cálculos. Ahí hay un error que fue muy frecuentemente cometido por muchos. Tenemos la EPS por el empleado, la tarifa de la EPS, en fin. Bien, aquí, por ejemplo, lo que está en verde es porque es la E1429. Y lo que está en este color está en 1707. Y lo que está así es una excepción. Es decir, como esos tienen salarios tan altos, estos automáticamente se me convierten en excepciones. Por eso cambian los porcentajes. Por eso hay que tener en cuenta esos valores. ¿Listo? Creo que eso sería todo. Ok. Aquí tengo una validación de datos. Y es la que me dice si están las cuatro personas que se pidieron de sexo femenino, las cuatro masculinos, los porcentajes de edad, en fin. Y aquí finalmente, pues tengo como un administrador de escenarios, que es en donde yo controlo absolutamente todo. Simplemente he creado escenarios para cada uno. Podemos ver, por ejemplo, vamos a ver, voy a maximizar esto. Vamos a ir aquí al administrador de escenarios. Y lo que puedo hacer es decirle, muéstrame el ejercicio de los terminados en cuatro. Mostrar. Y él va cambiando las variables. Y con eso puedo utilizar el mismo archivo para todos. Eso no significa que ustedes lo tengan que hacer así. Simplemente lo muestro. Entonces voy a limpiar todo. Aquí está. Y vamos a comenzar a ver algunos de los ejemplos. Vamos a comenzar con este. Vamos a ver. Aquí. Denme un segundo. Ya estoy pasándolo para esta ventana. Ok. Ok. Listo. Entonces. Esto es grupo 9. Entonces venimos acá a los escenarios. Y, pues, como les decía, la idea sería colocar entonces las variables de grupo 9. Que ahí están. Ahora, pues obviamente no me está validando porque todavía no tengo datos. Así que vamos a tomar los datos de acá. Acá tengo sexo, tengo número de hijos, tengo edad. Que sigue vivienda propia. Perfecto. Ok. Hasta ahí vamos iguales. Y aquí vamos a copiar los valores. Aquí colocamos el salario básico, lo mismo, los días trabajados y si es urbana o rural. Perfecto. Urbana o rural. Ok. 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 Entonces, de entrada me está diciendo que este es uno de los salarios más altos. Ok. Este es otro. Este es otro. Listo. Validación de datos. Me dice, ok. Esta persona hizo la tarea leyendo los datos. Y vamos a las hojas de respuesta. Entonces, vamos a las respuestas específicas. Creo que están en orden hasta el Sena. Hasta aquí. Entonces, vamos a colocarla acá. Listo. En este caso, me dice que el descuento académico de mi nueva sí concuerda, pero el resto no. De hecho, esta persona dejó de pagar 34 millones de pesos a las personas. Y pagó sobre más 11 millones de pesos en la parte de sueldo. Es decir, no son errores, que son pequeños errores. Listo. Vamos acá y vamos a revisar otro caso. Ok. Vamos a limpiar nuevamente mis datos. Listo. Vamos a revisar este grupo. Vamos a cambiar este. Un segundo. Acá. Esto es grupo 4. Vámonos para los escenarios. Y, pues, cambiamos el escenario completo. Vamos a colocar acá. Listo. Obviamente, vale eso. Nada. Y comenzamos. Sexo. Número de hijos. Edad. Vivienda propia. Salario base. Días trabajados. Es una vivienda. Uy, casi. Bueno. Vamos a hacer algo. Vamos a copiar hasta acá. Como les decía. Aunque no sé. Digamos, baja. nota. No va a apuntar. Nota. Y, por favor. Porque no concuerden los datos. Sí que es importante saber que eso, en los formatos y sobre todo en los sistemas planos, les va a quitar mucho problema porque por una sola letra, pues, no va a funcionar. en este caso el formato era urbana o rural y pues ni modo, no se cumplió pero bueno, sin embargo digamos, no se baja una nota por el sentido de me lo puso en mayúscula, me lo puso en minúscula no, vamos a revisar la validación de datos como quedó, perfecto esta persona tiene todos los datos completos listo, vayámonos a la hoja de resultados en donde aquí ya de entrada veo que están reportando 0 a ICBF y SENA, creo que ahí ya encontramos el primer error listo aquí me concuerda el valor de pensión del empleador, el del postconflicto y la ERP genial, esto está muy cerca ¿qué pasó con el SENA? vayámonos a mirar, los pagos al SENA lo va a hacer con el SENA que es mucho más visual acá está, listo vámonos a la nómina, busquemos aquí el SENA, entonces Astra debe estar aquí en el pago del empleador listo, aquí vemos que esta persona aplicó SENA con 0% porque si revisamos el escenario general para este grupo que es el grupo número 4 la ley a la que aplica es 16.07 para la 16.07 aquí está me dice que el SENA es el 0% ¿qué pasa con las excepciones? las excepciones implican que si hay sueldos superiores a 25 salarios, todo ese cuento pues se le aplica el 2% aquí no se tuvo en cuenta eso, por eso simplemente no va a funcionar y no va a tener bien los datos listo, miremoslo en el siguiente ejemplo a ver vamos a decir que lo quiero guardar miremos un tercer ejemplo esto viene para acá y entregamos esto para acá listo listo esto es grupo 3 entonces vamos a limpiar los datos venimos acá cambiamos en mi caso administrar de escenario recuerden que administración de escenario es una cosa interesante con esto se puede manejar en un solo modelo absolutamente todo y la ventaja digamos es que ustedes generan sus datos independientemente y simplemente yo traigo los mismos datos que ustedes traen entonces arranquemos esto es salario 3 la validación de datos obviamente está en blanco entonces tengo sexo número de hijos edad vivienda propia perfecto aquí va muy bien vamos a colocar aquí estos datos salario base acá está vamos a colocar acá salario base los días que se trabajaron ok y finalmente la zona de la vivienda super vamos por acá listo analizamos la validación de datos y nos damos cuenta por ejemplo que en este ejercicio se solicitan cuatro personas con edad inferior a 20 años y me colocaron tres esto es fácil de realizar si ustedes analizan los datos aquí hay solo tres personas menores a 20 años los salarios el salario mínimo para este ejercicio es de 1.200 así que se pidieron dos colocaron uno solo esa es más o menos la idea no hay no se cumplen los datos pero bueno sigamos vamos a revisar los valores reportados están en el mismo orden pensión salud hasta acá ok es que vayamos a las hojas de respuestas y colocamos los valores aquí por ejemplo esta persona pagó de más en la mayoría de cosas es decir le descontó de más a los empleados y aquí en estos casos reportó a las entidades por pensión y salud mucho menos entonces aquí no concuerda ninguna de estas ya tenemos error de validación de datos pero vamos a seguir revisando qué pasó con nuestros nuestros datos acá ok vamos a los datos revisemos esto por ejemplo aquí a razón de millón doscientos esta persona pues colocó treinta y seis millones digamos que en ese sentido está bien entonces el salario calcular son treinta porque ese es el tope de salarios que tenemos como trabajo quince días pues se ganó quince millones este es el salario que debe utilizar para sus cálculos aquí lo tenemos quince en treinta y seis y aquí lo calculó directamente sobre la cantidad del salario completo se supone que sobre esa base que decíamos que era treinta hay otras personas que incluso tuvieron en cuenta el salario de vengar es decir esto más el auxilio transporte tengan en cuenta vamos a mirar con esto que los cálculos se van a hacer con esto pero bueno arranquemos por ejemplo mirando las excepciones como les decía con el seno es mucho más fácil de revisarlo tenemos estas excepciones recuerden que las amarillas son excepciones vamos a revisar el seno aquí está entonces tengo cuatro mil y trescientos sesenta mil en este caso son trescientos que otra cosa entonces no se tiene en cuenta ni el salario base que es ni el tope ni los aportes reales que les contaba respecto a las restricciones que tenemos sobre este punto ni aquí ni acá ni acá y estos porcentajes no se tuvieron en cuenta eso es en términos generales lo que está ocurriendo con el ejercicio es bueno digamos plantearse la la recreación del modelo como les digo no tienen que no tienen que ser como el mío simplemente este modelo está un poquito más más flexible todo está formulado porque pues con este yo puedo calcular absolutamente todos se hacen las validaciones automáticamente y obviamente la baja de respuestas pues tiene que tenerse en cuenta en este caso como no tengo datos pues me va a dar un error de tipo valor pero pues simplemente cuando tenga los datos pues ya funciona eso es en términos generales hay que paralelos a todos esos detalles porque estamos hablando de plata no sé cuánto creen ustedes que sería como aceptable un error en términos de nómina supongo que si somos conscientes debería ser cero no debería haber errores en ese tipo tengan en cuenta todo esto y bueno nos vemos todo esto o o o o o o Gracias por ver el video.